La reina Isabel II estableció que la prioridad del gobierno británico es concretar la salida del Reino Unido de la Unión Europea antes del 31 de enero, durante su tradicional discurso sobre la agenda del nuevo curso parlamentario. En el mensaje anual, la reina establece las leyes que buscarán ser aprobadas al inaugurar el año parlamentario, y para este destacó que se presentará una legislación que garantice la salida del Reino Unido de la Unión Europea el último día de enero próximo, y aprovechar al máximo las oportunidades que esto brinda para toda la gente del Reino Unido. Por ello, anunció que en esa misma fecha cesarán las labores de la oficina que se ha encargado de la salida de la Unión Europea, lo que fue comunicado a su personal, quienes afirmó recibirán ayuda para encontrar nuevos empleos. Sin portar su corona ni túnica tradicional, la soberana dijo que una vez concretada la salida, impulsará mediante sus representantes una relación futura con la Unión Europea basada en un acuerdo de libre comercio que beneficie a todo Reino Unido. Dentro de la agenda del primer ministro británico, Boris Johnson, cuyo gobierno elaboró el mensaje, Isabel II dijo que fortalecerá la fuerza laboral del Servicio Nacional de Salud, por lo que la dependencia debe recibir 33.9 mil millones de libras adicionales por año. El pasado 12 de diciembre, los conservadores superaron los 326 escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta, la mitad más uno de los asientos que componen la Cámara de los Comunes del Parlamento de Westminster.